muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a mostrar en su dispositivo ecodoc de Alexa cómo saber el precio de los productos que se encuentran en amazon no importa el producto que usted busque Alexa siempre le dirá el precio de ese dispositivo vamos a buscar algo muy puntual para que vea Alexa cuánto cuesta el Fire Stick 4k una de las opciones con mejor calificación en Amazon es Fire TV Stick con Alexa Voice Remote incluye controles de televisión 19 dólares estadounidenses con 99 centavos vamos a hacer otra prueba con algo que vamos a ver Alexa cuánto cuesta enchufe estico uno de los resultados principales es que enchufe múltiple de tres tomas de corriente de pared 8 dólares estadounidenses con 28 centavos por eso deben de hacer la pregunta bien exacta y saber los dispositivos que ustedes están buscando para poder saber la información Alexa cuánto cuesta una guitarra uno de los resultados principales es Grech Electromatic 10 parítono guitarra eléctrica negra 749 dólares estadounidenses con 99 centavos entonces así de esa manera podemos buscar los precios en nuestro dispositivo de Amazon Alexa si deben tener en claro qué dispositivo están buscando y más o menos como se llaman para que el dispositivo de Amazon Alexa pueda darle precios puntuales de dispositivos que andan buscando es cuanto hasta la próxima